Hola que tal, esta vez te voy a enseñar como hacer esta deliciosa manzana cubierta de Miguelito y además pues le vamos a dar el toque de este mes que es para el día de muertos o Halloween ok, dependiendo de que país eres mira ok bueno, para esto vamos a necesitar lo siguiente vamos a necesitar una manzana chica mediana, la que tú quieras, ok, tiene que estar ya lavada vamos a necesitar también estos para hacer los, los, ¿cómo se llaman? unos brownies o algo así es para, no sé si los han visto, los ocupan en la panadería para hacer los panquecitos, ah pues esto lo conseguimos en la papelería o en materias primas, ok vamos a necesitar esto, vamos a necesitar esta pastita que venden en las dulcerías, ok, la puedes encontrar, las pides como cubre manzanas, ok entonces, esto ya la ven en preparada, viene así, viene en una cajita, ok entonces pues esto es muy fácil, está muy rico y con este lo vamos a tapar la manzana vamos a necesitar también, yo puse tantito chocolate negro de chispa de chocolate, la puedes comprar por cuartos en materias primas, ok, es color negro, lo puse en una bolsa y también vamos a necesitar el color verde, ok vamos a necesitar un trastecito con agua caliente y para la decoración vamos a necesitar un pedacito de listón, del color que tú quieras esta vez yo solo tengo este, pero tú puedes utilizar más grueso, de otro color, como tú veas también tienes que ponerle tu toque, una bolsita de celofán y vamos a necesitar un palito de elote o bien de madera que son estos ok, bueno vamos a seguir vamos a meter estos al agua caliente que tengo aquí para que se vayan derritiendo ok ahí vamos a poner en lo que está, aquí miren, así lo vamos a poner en la bolsita, porque como nada más es poquito pues no necesitamos poner una olla ni nada entonces esto lo vamos a poner por acá en lo que nosotros hacemos la decoración ok bueno ahora seguimos con lo siguiente vamos a agarrar nuestra manzana ok ya sea grande, chiquita, como tú la quieras aquí está nuestra manzana vamos a agarrar el palito de madera y la vamos a meter aquí ok con mucho cuidado, un poco de presión ya que está así ya está muy atorada ya no se tambalea vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir esta patita que te digo que la puedes encontrar en la cucurilla esta es la cubre manzana y está hecha de chamoy y de este miguelito y no sé qué más tinta marindo y sabe bien rica entonces esta es muy fácil vamos a agarrar un pedacito y vamos a hacer esto vamos a agarrar nuestra manzana y lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir ok vamos a cubrir toda la manzana es muy fácil esto lo puedes regalar para las personas que vayan mucha gente pues ya tiene esto de Halloween entonces pues puedes dar estas para tu fiesta es como una fiesta de Halloween donde todos se disfrazan y demás ok pues a tus invitados les puedes regalar esta manzana ok vamos a agarrar un poquito más esta manzana y la vamos a cubrir por todo por toda la manzana bien como te digo esta la puedes ocupar para tus invitados o pues si estás en algún trabajo y pues a las personas ya para grandes o para tus compañeros de trabajo o de la escuela o o de donde tú quieras pues le puedes regalar esta manzana es muy fácil vamos a agarrar tu pedacito está muy económico viene el paquete viene como con cinco paquetitos y pues está como en unos 20 pesos más o menos y pues te alcanzan un montón de manzanas así la vamos a bajar toda toda te recomiendo un tipo cuando ya sientas que se te está pegando mucho en la mano lávate las manos porque si no se te va a pegar a ti en los dedos y nunca vas a poder terminar ok así vamos a cubrir todo vamos a cubrir totalmente la manzana donde sientas que está un poco más tienes un poco más pues esta pastita la vas a cubrir te digo es muy fácil de encontrar esta esta como masita entonces no es tan difícil solamente la pides como cubre manzanas saben deliciosas de verdad le da otro saborcito que estará haciendo tu mezcla de chamoy y miguelito ok ya está así bueno ya que esté algo así tapamos completamente la manzana ya que la tengamos así ahora la vamos a pasar al miguelito ok este miguelito lo pueden vender también en materias primas o en dulcerías lo puedes comprar por bote o si lo ven en un suelto pues lo puedes comprar suelto ok vamos a poner así vamos a dar vueltas a la manzana completamente para cubrirla toda de miguelito así le llaman aquí es como un chilito de azúcar con chile más o menos pero sabe delicioso no importa si no se cubre de este lado porque vas a tener que ponerle el papel ok ya nos quedó lista nuestra manzana cubierta de miguelito ok ahora vamos a poner pues un lo vamos a poner por lo mientras así ok vamos a retirar esto y ahora vamos a lavarnos las manos para que no ensuciemos y vamos a necesitar unas tijeras las que tengas en casa vamos a agarrar nuestro papelito esto pues es también lo ocupan en las panaderías lo consigues en las materias primas ok estos son con lo que hacen los panquecitos lo vas a comprar del tamaño que encuentres o dependiendo de tu manzana ahora lo que vamos a hacer vamos a cortar en zig zag así así nos vamos a ir uno por acá otro por acá si encuentras estos en otro color esta vez yo no los encontré por las prisas pero si tú quieres y encuentras este en color verde pues mejor se va a ver mejor la manzana pero si no pues no importa porque le vamos a le vamos a poner un poco de chocolate entonces pues ni se va a notar mucho ok así lo vamos a hacer y así nos vamos a seguir hasta que nos quede algo así ok ahora le vamos a hacer un pequeño hoyito aquí para que entre el palito y le vamos a meter a nuestra manzana ok nos tiene que quedar algo así ok y ahora vamos a sacar nuestro chocolate del agua y vamos a limpiar ya está nuestro chocolate aquí vamos a agarrar la puntita de aquí y le vamos a cortar con las tijeras aquí así ok así le vamos a hacer en el otro color también vamos a agarrar nuestra manzana y con mucho cuidado vamos a hacer la carita de nuestra calabaza ok seguimos hacemos un cuadrito y vamos a rellenar el el triangulito perdón así ahora nos vamos a seguir en el otro lado así igualmente lo vamos a rellenar ahora vamos a hacer otro triangulito aquí y otra vez lo vamos a rellenar y para su boquita vamos a hacer como una imagínense una sonrisa pero aquí hacemos como un espacio igualmente otro espacio y así ok espero que lo puedas percibir pero bien vamos ahora aquí le vamos a hacer uno así así y así y lo vamos a rellenar todo esto de negro y se va a secar muy rápido porque esta es chispa de chocolate entonces pues este se seca rápido no necesitas estar complicándote ahí bueno nos tiene que quedar algo así ok ya que tengamos esto ahora lo dejamos aquí tantito y vamos a seguir con el color verde ok el verde pues de las hojitas igual le vamos a cortar un pedacito aquí y vamos a hacer esto hacer un zig zag ok esto a los niños les va a encantar ok ves es muy rápido no necesitas hacer mucho ahora le vamos a poner así y otro por aquí y otro por aquí y así nos vamos ahí ok nos tiene que quedar algo así ok y pues esto sería todo ahora nada más en una bolsita de celofán ahorita lo dejamos secar un ratito así pero con la bolsa de celofán agarras tu listoncito y se lo amarras al palito de este lado y pues eso sería todo lo amarras y con un pedazo de curly lo cierras la bolsa y pues este es un bonito detalle para los niños si es que vas a hacer tu fiesta de Halloween si estás en otro país pues esto sirve muy bien o si vas a hacer estos para regalar a tus compañeros o a los niños de la escuela de tu hijo pues también puede servir y es muy delicioso de verdad está deliciosa deliciosa ok si te gusta esto pues dame una manita arriba y suscríbete y pues esto sería todo y pues feliz día de muertos y feliz Halloween ok hasta luego bye